La Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor entregó 28 ventanas a vecinos del sector Inávidos de Cantaura para la rehabilitación de viviendas en el referido sector. La Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor es un programa creado en el 2009 por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, que busca ampliar y recuperar la infraestructura habitacional, rehabilitar servicios y embellecer las zonas populares del país. Fue impulsada en el 2013 por el presidente de la República, Nicolás Maduro.